Se ve que el tome, la tratamos aquí. Venga, cuidado ya que eso corre rapidísimo. ¿El otro tipo dónde está? ¿El grupo número uno está por allá? No. Retiremos los muchachos que vienen por debajo también, ve. Pobre, nos hemos retirado. Dele para atrás, dele para atrás. Dele para atrás. Tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo que eche para atrás. Se ponen la pierna. Surgida de olor. Se ve que el yale está. Hacer el agua. Por ocho del ojo. Por ocho del rato. Hacer el agua. Gustavo Alberto Parro Ortiz, jefe de la zona operativa de la defensa civil para la zona de Urabá. Hoy se hace un recorrido a la zona afectada por el incendio forestal. ¿Dónde estamos exactamente en este momento? En este momento estamos en el corregimiento de Zungo, el municipio de Carepa, Antioquia. Esto es un sector yendo hacia el río León. Estos son puros lados lagunables. Son las partes de las ciénagas del río León, las cuales se están incendiando. ¿Cuántas hectáreas se han perdido en este momento? Aproximadamente, llevamos unas 320 hectáreas al día de hoy, las cuales se están quemando por un incendio subterráneo de suelo. ¿Vemos que hay mucha zona carbonizada? ¿Por qué no hay candela? Como te expliqué, es un incendio subterráneo. El incendio va por medio de las raíces, se transfiere de árbol a árbol por las raíces por el suelo. Por lo cual no estamos viendo las llamas altas. Las llamas van transcurriéndose y quema un árbol debajo del otro. Y es la manera que se nos está propagando el incendio. ¿Esto es el sitio donde estamos ahora normalmente, pero es inundado en tiempo invierno? Esto es una ciénaga del río León. Si tú ves en este momento estamos enterrados, hay partes donde se entierra hasta 2 metros, 3 metros. Esto es inundable. Hoy con la sequía que tenemos en Urabá, pues podemos transitar más cómodamente, pero aún así estamos enterrados. Pero esto es una zona de ciénaga. ¿Por qué? ¿Qué daño se ha sucedido en estos momentos en estas hectáreas? Lo que hemos logrado ver es quema de toda la parte naturaleza, bosque nativo, y siempre hay naturaleza. Han habido boicoteas que hemos visto ya muertas. Hemos visto mucho animalito por ahí muerto que se ha incinerado. El fuego entre los troncos sucede es porque las raíces, al estar secas por el intenso verano, están transfiriendo el fuego entre raíces, entre el subsuelo. Lo van transfiriendo árbol tras árbol, lo cual va prendiendo a distancia, a distancia. No vemos el fuego encima. La única manera de atacar este incendio es como lo estamos haciendo trabajando organizadamente, defensa civil con los cuerpos de bomberos. Estamos atacando directamente el suelo. Lo que hacemos es rastrillar, romper el suelo, exponer las raíces y prácticamente las estamos sacando para poder encontrar el fuego, el conato del incendio y poderlo atacar y apagarlo. ¿Esas tierras de quién pudo haber generado este juego? Eso sí, ahí sí no te sabría decir. ¿Una tentativa de cómo se produce el incendio? No, ahí no tendríamos, porque el incendio viene corriendo desde otro lugar. Aquí estamos más hacia el norte de donde se inició el incendio. Ya tendríamos que volvernos a mirar si de pronto fue para expansión agrícola o fue por manos provocadas. No sabemos todavía cómo fue provocado el incendio, pero a donde se inició ya ha corrido bastante hacia el norte del lugar donde inició el incendio. ¿Cuántos cepes creen ustedes que puede durar la revisión de todos estos sitios para encontrar posibles conatos o fuentes de conatos? Es difícil. Podemos durar varios días dado que el terreno, como ustedes lo ven, que han ingresado, es fangoso, pantanoso, difícil acceso, lo cual hace que tengamos que ir punto por punto. Entonces, si tenemos casi 10 puntos, nos vamos a gastar casi unas 3-4 horas yendo de un punto al otro para poder ir a los cepacanos. Retiremos a los muchachos que vienen por debajo también, ve. ¡Sóvena, debemos retirar! ¡Denle para atrás, denle para atrás! Mi nombre no veis ahora, soy el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carepa. En este momento estamos haciendo, nos vamos a retirar del incendio forestal que pasamos hoy todo el día, una jornada dura tratando de controlarlo, no fue posible. Debido a los muchos cambios que tiene el viento, creemos que hay mucho riesgo para el personal. Vamos a retirarnos y en el día de mañana reiniciaremos nuevamente en las horas de la mañana. ¿Qué tipo de incendio es este? Ese es un tipo de incendio forestal, en este momento tenemos un incendio de copa. Tenemos alrededor de un promedio de 2 metros y medio, 3 metros de altura. Por el cambio del viento, como les dije anteriormente, genera demasiado riesgo. Entonces, es mejor retirarnos para... ¿Cómo trabaja ese incendio de copa? El incendio de copa es el que va por encima de la vegetación y se desplaza a rápidas velocidades por el efecto del viento. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo le dicen eso cuando hacen...? El guardajuego. Sí. Bueno, en este momento le hicimos guardajuego para que bajara la intensidad y con las bombas de espalda humedecemos para que no llegue con alta temperatura a la línea que se crea para el control de... Para poder reducir el calor y la radiación que genera el incendio. ¿Qué se espera ya para mañana? Bueno, para mañana creemos que lo vamos a controlar. Creo que mañana temprano, con el mismo objetivo que vinimos hoy, tendríamos... Ya conocemos bastante el área. Sabemos cómo está trabajando el incendio. Entonces, ya vendríamos prácticamente a hacer un control rápido. ¿Con esos tanquecitos pequeños sí es posible apagar todo este incendio tan grande? Bueno, la verdad, la dificultad se genera cuando no tenemos tantas herramientas para poder trabajar. En este momento tenemos alrededor de cuatro bombas de espalda, más conocidas como cacorras. O sea, pues que es algo insignificante. Nos toca abrir mucha brecha y generar más... Mucho más trabajo material. Si tuviésemos una bomba, una minivax, pues sería mucho mejor los tramos de mangueras que se necesitaran. Y bueno, en el día de mañana, como les conté ya, con el favor de Dios, podremos... Vamos a tener buenas noticias con ese incendio. ¿No han habido personas damnificadas, familias, caceríes? Bueno, en este momento no tenemos damnificados, no conocemos damnificados. Creemos que fue algún tipo de persona que manipuló o mal manipuló quemas en esta parte, generando este daño ecológico en esta humedad.